Fuera luces, fuera pantallas, porque este tema que viene a continuación, vamos a, aguantame con los regalos mis hermosas, queremos toda la atención del público para este mensaje, aguantame con los regalos, ahorita lo vamos a aventar cuando empiece la canción, ok, porque esta rola tiene el mensaje, tiene el mensaje para aquellos caballeros, para aquellos que son, escúchanlo bien, fieles, trabajadores, responsables, detallistas, Aquellos hombres que todos los días le dan un abrazo, un beso y flores a su esposa, si somos los hombres, verdad, claro que si, más los de Cuanalá, pero parece que esos hombres, saben cuando sufren, cuando los engaña su esposa, su novia, o sea, el ser más infiel en el planeta tierra, me refiero a las mujeres Aunque se, aunque se enojen las mujeres, la verdad es que los más fieles somos los hombres y las más infieles son las mujeres, y por eso es que existen estas canciones Pues déjame decirte que si tú te sabes esta canción, es porque has sufrido por una mujer, Ahora te la presento en cumbia Y cantada por el DJ Chico Baila Y cantada por la piano sans Y cantada por la canción Y cantada por la canción Besas No Y son M satisfying Sutation Y son Y si Pero sona la verdad Y son Cariño mío Cántala conmigo por favor Esta despedida Dedícasela y dile Me está matando Llego y llenadas el famoso diablo Las que sí pegan Siempre de corazón contigo La hermana estaba con famoso Y se me dio a Dios Haciendo que me duele Para la bala del barrio internacional blues Para mi guerra de Zacatepec Escúchalo Que me duele Que pusieron esta canción en su desfile Sí Cántala conmigo por favor Fuimos muy felices Pero hoy se termina Aquí cantamos los fieles Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño De esas Toda mi pobre corazón Para mi niño es lo que es sabroso Que se murieron Hasta allá Para mi Juanito y mi hombre se lesionó Que sonero siempre con famoso A pesar de tanto daño Y el grito de las mujeres Mi corazón siempre fue tuyo Así es Y el grito de las mujeres San Gabrielito me toques la famosa Y me voy más a ti Para el noche y la vaca siempre Puro famoso Para mi bandera poderosa en Guanalar Aquí cantamos los fieles Dicen así Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Y soy hoy Mi pobre corazón Se está moviendo Ya venimos Ya venimos Llegamos Famosa Con Dios Nos reportamos Llegaron mis aitados Dinos de Barriochevo En San Luis En Guido Yorra Cabo Bala Apecate Sapo Para Pachis Ay Siempre de corazón Famoso Escúchale Mi corazón siempre fue tuyo Con esa canción le dices Cámbiate Báñate Que te voy a llevar A ver al famoso A Guanalar Hoy sufrí a gritar Es en Besas Ahora Yo buscaré Cámbiate Cámbiate Pero jánala como iba a ser Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Ándale a Chinita Dicen así Ay Mi pobre corazón Esa noche niños malos Les se murió Tumpando el placo Con el corazón Me voy a pagar La gran familia mexicana con famoso No puedo guiarse A pesar de tanto daño Y hoy en día llegamos con famoso Nos reportamos Pisa Llegaron llenos del boño Chemo Para el capo Mickey Ballon Los bachis de la cruz Pisa Ponga Y hoy en día llegamos con famoso Ponga Ponga Así es Cumbia Para mis hermosas del show ¿Vale? Esto se canta y se bailará Ponga Ponga ¡Oye, qué bonita canción! Continuamos, pero espérense. Tenemos regalo especial. Pásame dos chalecos, por favor.